W con Yandel Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toque Y ella se negó Me aprovecho y La toco y Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y La toco y Fui por eso Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono Papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono Mami no me dejes loca Quiero tu aroma de fresa y me lo contó Pongo la leña más grande en ese furgón Corre mi línea, acelera, mete el champón Que les lloro Que se fresca, te gusta y le pesca Nunca no creña pero de la giganteca Más duro entonces yo te vas duro Hace el silla con el una por una Morena a ti te encanta la rumba Nene zumba Tú lo que quieres es una tumba Si el traba le se funda Nene zumba Toma y el front te tumba Buenas noches como ahí llegó su compadre El que le va a dar el high Módele mental Yo solo vine a decirle que como usted ya no hay ¿Cuándo lo quieres? Acércate a mí Un poquito Me quiero seguir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Mami, tírate ahora Mami, no me dejes solo Mami, papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo me asoto Papi, papi, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo me asoto Yandé Tolí, pa, generalista, no sabes quiénes son los que hacen la pauta esta música, pa, no te vayas muy lejos. Oh, eh, come on, man. Daddy. Oh, eh, 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 oh, eh. Pa' todas las mamis en el barrio fino. Come on. Pa' todas las mamis en el barrio fino.